A esta hora acaba de concluir el encuentro Boris del Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, con una importante delegación de Palestina y de Siria en la sede de la Cancillería. Escuchemos. De nuevo salimos al aire porque en esta oportunidad nos hemos reunido con compañeros nada más y nada menos que de Palestina y de Siria. Dos países, dos pueblos que lo han dado todo para ser libres. Pueblos árabes y que Venezuela, la revolución bolivariana, el comandante Chávez, el presidente Maduro, han apoyado estas causas en todos los foros internacionales, en todos los organismos internacionales, en todos los espacios. Y el pueblo venezolano comparte esta lucha por la libertad y la existencia del pueblo palestino y por el derecho del pueblo sirio a existir en paz, más allá de las guerras y las invasiones imperialistas. Son los mismos enemigos de Venezuela. Son los mismos enemigos de los pueblos del mundo que pretenden impedir la existencia del pueblo palestino o la paz en Siria. Pero tanto Palestina como Siria están venciendo y Venezuela también está venciendo y así lo demostramos el día de ayer con nuestra democracia, en plena libertad y escuchando la voz de nuestro pueblo. Yo quiero que sea compañero Shadi Abuzarka, de Palestina, especialista en derechos humanos, en derecho internacional, profesor en la Universidad de Al-Quds, director del Instituto Confucio de la Universidad de Al-Quds, quien además ha presenciado otros eventos electorales. Y después Tarek Ahmed, de Siria, escritor, investigador, analista político, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores e Información del Partido Nacionalista Social de Siria, quienes den su opinión sobre lo que vivieron en Venezuela en estos últimos días. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por lo tanto, esta democracia que hemos notificado representa al pueblo venezolano y su derecho de autodeterminación como los demás pueblos libres del mundo. Y cualquier injerencia está rechazada. Por lo tanto, esos son asuntos internos venezolanos de Venezuela libre, que representa a los pueblos libres del mundo, Palestina y demás países libres del mundo. Deseo el éxito al pueblo de Venezuela y en el nombre del pueblo palestino y su gobierno, en especial el presidente Mahmoud Abbas, felicitamos y reconocemos estas elecciones democráticas y libres que hemos observado en Venezuela. Todos mis respetos y aprecios a este pueblo venezolano libre. Muchas gracias. Que viva Venezuela, que viva Siria. El poeta sirio, Abut Tayyip al-Mutanabbi, decía a uno de los líderes históricos que en ese entonces resistía en contra del imperio romano. Y yo le decía, le decía, como si estuvieras en el párpado del enemigo cuando está dormido. El jafn hua min al-ayn. El párpado superior del ojo. Y yo le digo al presidente Maduro, que está resistiendo junto con su pueblo, en contra de lo más fuerte y feroz de los imperialistas, los cuales son los Estados Unidos de América. Estás como si estuvieras en el párpado del enemigo cuando está dormido. Esta resistencia es la resistencia más difícil. Hace momentos, su excelencia el canciller, le dije a él, ustedes, cuando están logrando este éxito de resistencia, ustedes tienen el antídoto, ese medicamento, a todos los pueblos, para que aprendan de esta experiencia venezolana, cómo se hace la resistencia. Él me dijo, ustedes también resisten. En Siria, el mismo enemigo, y el mismo tipo de Estados Unidos. Ese deseo de saquear a los pueblos. Ustedes lo resistieron y lo hicieron muy bien. Todos estamos del mismo lado. Aquí estamos por salir de ese aprieto imperialista que quiere todo el tiempo saquear a los pueblos del mundo. Yo creo profundamente en todo lo que he notado de estas elecciones que para mí ha registrado las medidas más altas y la ciencia más alta. La tecnología muy buena. Esas democracias occidentales nunca registro estos números que se han registrado en Venezuela. Por lo tanto, ustedes pueden presentar este ejemplo democrático un ejemplo democrático lejos del control estadounidense, lo cual no es muy común. Siete años de guerra en Siria diciendo que el presidente Bashar al-Assad tiene que dejar el palacio presidencial. ¿Quién le dio el derecho para decidir que un presidente legítimo de un pueblo legítimo que fue elegido tiene que sentarte o pararte de la silla? Eso no es decisión de ellos. Eso es la decisión del pueblo. Por lo tanto, su reconocimiento o su ausencia no cambiarán la realidad. Lo importante es lograr el avance y lograr un futuro para nuestro pueblo. Y que cooperemos como pueblos del mundo y entre nuestros países para que haya un sistema mundial nuevo. Un sistema libre de esos centenares de bases militares estadounidenses que están ocupando tres cuartos del planeta. Muchas gracias, Venezuela. Y lo felicitamos por este logro y estamos todos juntos en una victoria popular. Bien, entonces ha sido la intervención de la delegación de Palestina y Siria tras esta participación. Este encuentro en el que han revisado parte de la jornada electoral. Han felicitado al pueblo venezolano por su amplia participación como democrática. Han calificado igualmente estas elecciones presidenciales y de consejos legislativos. Y uno de los puntos fundamentales que recordemos es que recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, decía sueño que este siglo los pueblos de América Latina y los pueblos árabes caminemos juntos en la defensa de la causa palestina que es la causa de la paz, que es la causa de la hermandad antiimperialista frente a un mismo enemigo común. Es la información que manejamos en esta jornada post electoral y con ella retornamos el contacto nuevamente. Adelante.